La Iglesia te recibió como miembro militante aquí en la tierra. Fuiste fiel hasta el último momento de tu vida. Las aguas bautismales te purificaron en tu cuerpo y en tu espíritu. Hoy en esta despedida te rocío con esta agua de hirvito, para que Dios, nuestro Padre, te purifique, te santifique y te introduzca para siempre en su Santo Reino. Amén. En el nombre de tu Padre, el Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias.